¿Qué es el desarrollo de la aplicación? También, partes de back y lo que hacemos es complementar. El back lo hacemos en Python y el front lo hacemos con JavaScript, Córdoba o cualquier framework que utilicemos. Bueno, aquí tenéis mis datos por si me queréis enviar spam o lo que sea. Y antes de nada os quiero enseñar algunos ejemplos que hemos estado desarrollando con Córdoba. Luego os explicaré qué alternativas hay, por qué pensamos que Córdoba es el presente. Y, bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, el rojo que tenéis ahí. ¿Qué ha pasado? Bueno, si sabe, toca, pero me da igual. Es una aplicación que hicimos para los escuelas de Valencia. Necesitaban para las escuelas un software que pudieran utilizar los alumnos y los profesores pudieran encaminar el material. También hicimos para un cliente privado una aplicación para buscar mercaditos, que se pudieran poner en contacto, buscar en un área, etc. También estuvimos desarrollando la aplicación de puntos digitales de este mismo año. No sé si lo conocéis. Es un evento de animación y UFX, el más importante de España, que es en La Coruña. Y actualmente nos encontramos desarrollando una aplicación, todo esto en Córdoba, para concursos ciegos, donde por un lado tenemos jueces que evalúan a participantes y luego esta aplicación de participantes. Todo eso tenemos un bug hecho en Django y a día de hoy funciona perfectamente, aunque estemos desarrollándolo. No solo aplicaciones estándar o las que conocemos se pueden hacer. También hemos hecho videojuegos. No podemos tirar mucho tampoco de Córdoba, pero podemos hacer juegos bastante vistosos en 2D. Estos son navideños, como veis aquí. Yo también personalmente he hecho algunos experimentos. No tengo el arte de la diseñadora, pero puedo hacer cuadrados y rectángulos y esferas. Hay una prueba utilizando WebGL. Y antes de nada, ya después de enseñaros algunos ejemplos, quiero haceros una reflexión. Y es que una aplicación, después de todo, es simplemente un programa. El cliente, cuando tú le entregas un proyecto y ves estas dos imágenes, él solo ve que uno es en 2D y otro es en 3D. Uno es en blanco y negro y otro es en color. Uno es cutre y el otro mola mucho o es muy vistoso. Todo lo que nos pelamos por detrás, todo el código, el framework, cómo estructuramos la documentación, es para nosotros. Y tenemos que pensar siempre en que nuestro programa tiene que ser funcional, tiene que ser bonito, no tiene que tener errores y tiene que estar a gusto del cliente. La herramienta que utilicemos detrás nos tiene que ayudar a trabajar más deprisa, pero no nos tiene que arrastrar. Y por eso mismo, quiero comentar qué tres tipos de aplicaciones se puede desarrollar hoy en día o cuáles son los tres métodos. La primera son las nativas de toda la vida, que hacían nuestros ancestros, donde tú desarrollas en el lenguaje de la plataforma. Por ejemplo, tú en Android trabajas con Java, en iOS trabajas con Swift o con OTC. Entonces, utilizas el paquete que te proporcionan ellos y creas la interfaz y creas la lógica de negocio. Entonces, tenemos que hacer el programa dos veces, porque si os fijáis en estos dos fragmentos de código, que es un hola mundo, no tienen nada que ver entre ellos, tan solo el string de hola mundo. Esto es un problema a la hora de desarrollar, sobre todo por costes, ya que el cliente no se puede permitir sacar dos veces una aplicación. Necesitamos hacerla una vez. ¿Y qué solución hay? Pues se pusieron a pensar y dijeron, ¿cómo juntamos a estas dos personitas o estos dos desarrollos? ¿Qué comparten todos los smartphones? Vale, el hardware. Tenemos la cámara, tenemos memoria, tenemos acelerómetro, pero ¿qué más tenemos internamente? ¿Aguien lo sabe? ¿Aguien se atreve? Los navegadores web. Podemos incrustar un navegador web como si fuera nativo, engañando al usuario y hacer una sola vez nuestra aplicación, que es exactamente cómo funcionan las aplicaciones híbridas y, en concreto, Córdoba, que es por lo que estáis aquí. Tú generas JavaScript, generas tu CSS y HTML para la interfaz. Todo ello coges Córdoba y te hace un paquete, un punto IPA o una APK. Tú lo instalas nativamente, tendrás tu iconito, tendrás tu posibilidad de utilizar notificaciones push, vamos, como si fuera nativo. El cliente no se va a dar cuenta si tú lo has hecho bien. Y, en cambio, tú lo has hecho una sola vez. Y, encima, utilizando herramientas que ya conoces. Y esto es increíble partiendo del código que ya habéis visto, donde teníamos que, encima, aprender unos lenguajes nuevos. Pasamos de estos dos fragmentos a solamente una línea. Pero ya no solo hablo de que hay menos código, que eso es cierto, sino que utilizamos nuestro propio framework, utilizamos nuestros propios conocimientos que ya tenemos como desarrolladores web y esto nos hace nada más que ir más deprisa. Y mola mucho, para ser sinceros. Después pasamos al último tipo de hacer aplicaciones. Yo lo he llamado pseudonativas por darle un nombre. No creo que ahora mismo tenga. He representado un gato perezoso porque me parece que es la evolución perfecta. Tendemos los probadores cada vez a ser más vagos o que las herramientas que tengamos nos ayuden cada vez más para tener más vida, salir con la familia, etc. ¿Cómo funcionan las pseudonativas? Tú, por un lado, tienes la interfaz que le haces un XML. Y después tienes la lógica que le haces en JavaScript. La interfaz se compila y se genera un nativo. Y la lógica se queda como lo que es. Por detrás tiene un motor de JavaScript para poder funcionar. Pasamos de JavaScript o un XML a tener una aplicación realmente rápido. Este soy yo la primera vez que lo probé. Ahora mismo los máximos exponentes son Summary, NativeScript y ReactScript. Lo he dicho de izquierda a derecha. Summary utiliza César. NativeScript utiliza Angular. Podéis utilizar el 1 y el 2. Y React Native utiliza React. Ambos tienes que... O sea, en todos ellos tienes que utilizar un framework muy concreto. Y la verdad es que funciona bien. Pero tiene algunas cosas negativas y por lo cual no pienso que sea ahora mismo el presente. Uno al mundo pesa 20 megas. Sí, tal cual. Da igual que simplemente aparezca una imagen. Te va a pesar de eso. Tiene que meter en el paquete un montón de herramientas que no vas a utilizar, pero las necesita para poder ejecutarse. La interfaz está limitada. Hablamos de un XML que busca entre todas las plataformas elementos que coincidan para tú poder reutilizarlo. Si no lo tiene, pues no lo puedes utilizar. Puedes hacerlo por un lado la interfaz para iOS, por otro lado para Android, otro para Windows Phone. Pero hablamos que estamos haciendo tres veces la misma interfaz. Hemos perdido esa habilidad que habíamos adquirido. Y por último, tienes que adaptarte a cómo trabaja cada uno. No puedes utilizar tu framework. Tienes que utilizar en React el React, en Native, Angular, etc. En lo que hay. O te casas con uno o abandonas el barco. Entonces, dicho todo lo que os he comentado, las pseudo-nativas es el futuro, está llegando. Pero en este momento se encuentra un poco en pañales, al menos desde mi punto de vista. Nos ha pasado en el equipo de empezar a trabajar en NativeScript y a mitad de un proyecto tener que pararlo porque no podíamos seguir avanzando con la interfaz. Y tuvimos que perder tres semanas de desarrollo volcándolo a Córdoba. Y eso la llevo clavada en el alma. Entonces, mi consejo es que a día de hoy Córdoba es la mejor forma de desarrollar un app. Multiplataforma, ojo. Y también pienso que es muy útil ya que, voy a inventarme un porcentaje, el 95% de las aplicaciones que nos piden trabajan perfectamente desde un navegador. A no ser que sea un videojuego, que necesites ir a un app muy concreta, pero no nos hemos encontrado el caso. Aunque sí hemos hecho, ¿eh? Entonces, solo necesitáis HTML, CSS, JavaScript, Córdoba, que es un paquete que instaláis, y el SDK correspondiente a la plataforma que queráis trabajar. La primera vez que os pongáis en Córdoba, tal vez estéis un poco torpes por cómo se organiza el trabajo, pero cuando veis un poquito de documentación y juguéis cada día, ya os acostumbraréis. Y alguien me podrá preguntar, vale, un navegador web no puede acceder a ciertos elementos. Bueno, con HTML5 sí se puede. ¿Cómo accedo yo a la cámara? ¿Cómo accedo a la geolocalización? Etcétera. Pues plugins así, así. Podéis hacer prácticamente de todo lo que podéis imaginar. Y si no, lo desarrolláis. Y lo implementáis y lo compartís a la comunidad. Lo bueno es el software libre. ¿En serio? ¿Solo HTML, CSS y JavaScript? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, jodidamente sí. Así de bonito es, Córdoba. Pero no es perfecto. Claro, no existe nada perfecto. La interfaz es lenta. Hablamos de un navegador web. Si tenemos que refrescar mucho, tenemos que meter muchos elementos, muchas imágenes, lo vamos a resentir. Sobre todo con dispositivos antiguos o de gama baja. Mismos problemas que web. No utilicéis LED porque no va a funcionar. No utilicéis algún CSS que no funcione en mobile. Y lo de siempre. Lo mismo que desarrollas una web. Y por último, Safari. No voy a decir nada más. Eso lo dejo ahí, por si queréis explorar. Muy rápido, antes de terminar esta charla. ¿Cómo trabajamos o cómo desarrollamos con Córdoba? Si queréis trabajar con iOS, necesitáis un Mac. Podéis trabajar con una máquina virtual. Dicen los foros que se puede. Yo no lo he probado. Supongo que ya tenéis un Mac para trabajar en iOS. Vale. Pues instalamos el SDK de Android. A continuación, con NPM, instalamos Córdoba. Ya está. Tenemos todas las herramientas. Creamos el proyecto Córdoba Create y ponemos el nombre que nos da la gana. A partir de ahí, decidimos a qué plataforma vamos a trabajar. En este caso, yo he decidido Android y iOS. Córdoba Platform at Android. Y lo mismo para iOS. Tarda unos segunditos. Lo tenemos listo. Tenemos una carpeta que pone Platforms. Que no vamos a tocar con todo el código que necesita. Y otra carpeta que se llama Triple Doble. Que ya podremos empezar a poner nuestro código HTML. Conectamos USB al móvil. Córdoba, Rune, Android. Ya lo tienes funcionando. Te pones una plataforma bonita. Y puedes trabajar. Debuguear y todo lo que te dé la gana. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Gracias a todos por venir a charlar. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Sí. A ver. ¿Tú, por ejemplo? ¿Has probado Ionic o Fonga? ¿Se ha hecho buscar las aplicaciones? ¿Usted está en Córdoba también? Puedes... Claro, al final Ionic es una capa. Que tira de Córdoba igual que Fonga. Que es otra capa. Sí, la hemos probado y nos funciona. Pero nos gusta el Sado. O sea, y nos ponemos... Intentamos siempre trabajar con Córdoba. Directamente. Porque también no estamos tan limitados. Ya que Ionic necesita hacer las cosas de una forma muy concreta. Sobre todo con la interfaz. Que es verdad que te quita trabajo a la hora de desarrollar. Pero también te quita formas de hacer ciertos elementos. Gracias por la pregunta. ¿Me habéis comentado? Vaya. Sí. Igual. No, no vas a ver nada. Ionic lo que hace es poner más JavaScript. No. 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 Perdona. Perdona. Si te digas Córdoba, te has confundido a la opinación. No. 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 tan acostumbrados a hacer proyectos que ya tenemos una plantilla base para hacer todo y traves seguimos trabajando pero nuestras herramientas propias gracias sí 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 mira es que estamos tan cansados de pelarnos con safari que no está igual sí pues mira tomo nota y lo probaré gracias como si fuera un navegador te pones abres tu chrome te aparece la pestañita esta de buscas dispositivos lo conectas y a trabajar no nos hemos encontrado problemas piensa que al final es eso que está embutido entonces a partir de ahí más o menos sí el código nativo lo tiene ya el propio plugin si tú vas a utilizar algo específico tú no llegas tú trabajas con un app en javascript luego ya internamente ya estará hecho en cada plataforma como esté hecho y por supuesto estará adaptado no a todas a lo mejor si es algo muy extraño pues tal vez sólo esté en los principales y no te lo cuentes en en windows phone por hablar en un menor sí no porque al final tienes que tirar de un api un api que tiene córdoba entonces no te lo hace compatible puedes hacerlo y te puede funcionar porque tú tienes incluso una plataforma que es web pero preferimos separar una cosa es en el desarrollo de móvil y otra la web en sí sí que tienes posibilidad pero no lo hacemos por comodidad sí bueno puesto en el externo pero no lo recomiendo por qué pasa si no tiene internet el usuario claro se puede se puede además hoy en día los móviles son muy rápidos entonces si lo metes todo dentro no te va a ocupar excesivo espacio a no ser que sean muchas imágenes o las fuentes es lo que más ocupa en realidad la mejor aplicación en texto es un mega sin contar dependencias bien nada más bueno pues gracias gracias